La historia del Callejón del Muerto En la casa más bonita de un callejón estrecho vivía Tristán Alzures, hijo de Don Tristán el mercader más respetado de esa época y quien a su muerte dejó un legado de ejemplo de cómo vivir como buen cristiano Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás, era buen hombre tras su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero Tristán hijo llevaba una vida normal Además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura y dormir temprano Cierto día, Tristán no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro del Callejón del Muerto Al siguiente día, cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegieran su pecho, y posteriormente salió con una daga dispuesto a enfrentarlo. Entre la oscura noche y las tinieblas en el Callejón del Muerto, Tristán sintió que la sangre le hervía, se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio a Dios con la daga empuñada, hasta que llegó al espectro y Tristán le gritó, te exijo que digas si eres alma de otro mundo, el fantasma lanzó un gemido, tres veces le exigió Tristán y tres gemidos dio el espectro El fantasma le contestó a Tristán y le dijo has venido a buscar penas, y ya que Dios dispone a que no te hemos su decreto yo con llanto, te digo que escuches con respeto, es que estoy en la tierra por mis culpas, y es porque al dejar la vida llevé callado un delito, un gran pecado para que mi alma descanse, cuando llegues a tu casa cerca de tu aposento, a cuatro pasos de donde tienes tu lecho, cava en el suelo y encontrarás una caja pequeña. No la abras y llévala por la mañana a arzobispo para que medite y disponga. Desapareció el espectro y Tristán corrió a su casa a cumplir la orden. Al llevar el cofre al arzobispo, este le dijo a Tristán que regresara hasta el día siguiente, porque él lo resolvería el arzobispo, abrió el cofre y encontró un mensaje. Quien encuentre este mensaje, si no es una persona santa o consagrada deje de leerla. Y si fuese sacerdote siga leyendo para que pida a Jesús, que me libre de pecado y me perdone la culpa, ya que en la tierra no quise revelar el pecado en vida. Se me ha estimado como religioso y honrado, pero mi mano estuvo bañada de sangre por un hecho premeditado. Soy Tristán López de Alzures y maté a mi amigo Fernán Gómez, propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a Guanajuato me buscó, y le di hospedaje y lecho en mi mismo cuarto donde me robó mucho oro. Esa misma noche Don Tristán invitó a salir de su casa a Fernán Gómez. Todos sus sirvientes vieron que salía de casa. Posteriormente lo invitó de nuevo, sin que nadie viera, y lo llevó a dormir a un cuarto. Ya dormido Fernán, Don Tristán tomó un puñal y se lo clavó en el pecho, quedó sin vida instantáneamente. Cargó el cadáver y lo llevó a un rincón solitario donde ningún sirviente entraba, cavó una fosa y ahí lo enterró se deshizo de las huellas del crimen y nadie sospechó. Finalmente el arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernán y sacar el de Tristán de su tumba. Frente a la casa levantó una horca y colgó el cuerpo de Tristán quien llevaba un pendiente de filigrana y esmeraldas. La gente lo reconoció con sorpresa porque era el mismo pendiente que llevaba al espectro del callejón. A Fernán lo enterraron en cristiana sepultura y finalmente el muerto ya nunca se apareció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!